Te informamos que para ofrecerte una mejor experiencia, el Ministerio TIC te invita a usar el nuevo módulo web de Mintic Responde. Ahora los usuarios podrán acceder a un formulario a través de la página web y así obtener una oportuna y rápida respuesta. Para acceder, sigue estos pasos. Ingresa a nuestra página web www.mintic.gov.co Selecciona en el menú superior la selección Atención y Servicio a la Ciudadanía. La cual desprenderá una lista de opciones. Haz clic en el menú PQRSD. En esta página encontrarás varias opciones. Podrás hacer clic en Radicar o en Haga clic aquí para registrar su PQRSD. Te abrirá una nueva página para que puedas iniciar tu solicitud. Aquí debes elegir si deseas registrarte como usuario anónimo o registrar tu información personal de contacto. En el siguiente campo, elige tu tema de interés. Si tienes dudas, te invitamos a consultar el siguiente link. Allí encontrarás la definición de los conceptos para encontrar la opinión más adecuada y así presentar tu requerimiento. Elige el tema, tipo de solicitud, tipo de solicitante. Paso seguido, se desplegarán más opciones que debes diligenciar. Con ello aseguraremos tener tu información para ofrecerte una respuesta rápida y oportuna. Selecciona el tipo de persona, la identificación poblacional y tus datos de contacto, nombres, apellidos, tipo de identificación y número, teléfono celular, teléfono fijo si lo tienes, correo electrónico, dirección, país, departamento, ciudad. Describe tu solicitud y adjunta los soportes y elige el medio por el cual deseas recibir la respuesta. No olvides autorizar el uso de tratamiento de datos y finalmente enviar. Al correo registrado, te llegará el número de tu solicitud y una opción adicional si deseas realizar algún cambio en tu solicitud. Si deseas consultar el estado de tu PQR SD, puedes hacerlo en el siguiente link.